Bueno señores, siendo exactamente las 10 y 57 de la noche para nosotros Hoy un martes y indefinido, un martes, jueves, domingo, indefinido, sin saber ¿Oyeron algunos cuantos problemas? Porque ya todo está resuelto, vamos a volver a hacer esta mierda y no vamos a esperar más Por eso en los calendarios ponen una X Alto a todo, alto a todo No te voy a permitir Disculpa Que una frase que yo he dejado tan marcada en el Perú, tú le interrumpas de esa manera Tú tienes que saber tus tiempos, tus momentos y tu espacio Respeta a los míos, limitas a hacer tus chistes cuando te toquen No, no, pero procede Yo quiero que procedes Oye, yo no hice nada, peón Primero pídeme perdón No, te pido perdón Ah, ok Así que vamos a empezar con esta mierda de una vez ¡Alabas tú cuando quieras! Estamos al aire de mi programa de YouTube que es ese jareo incentenario de este país Que en unos días será gobernado por ronderos dirigido por el Pedro Castillo y su sombrerito Está bueno, está buena, me gustó Tengo que pensar que hoy es un nuevo día Ya sé que suena tontería, pero por algo me tengo que despertar Abrir los ojos, saber que es de día que tengo más de una vida Y así no me da por pasar Sé que no es normal Tengo que despertarme hoy Aunque dé miedo y quiera borrar Toda huella despacio Hoy me quiero resetear Señoras, señores y señores Esto es Hablando Huevadas, tu terror Hoy en una edición más Digamos en un momento extemporáneo Anacrónico Fuera del espacio y el tiempo lo hablamos Porque así es La magnitud de Hablando Huevadas Hablando Huevadas, parce, que lo que es Que hubo pues, bebé, que más Seguro que se aparece Loki en este momento Aquí, en este estudio Porque hemos doblado el tiempo y el espacio Para poder estar con ustedes una vez más Aquí en Hablando Huevadas Hermano, una edición más de tu programa favorito Siempre con la bendición de él de arriba Siempre hermano, acompañado por el Barbón Hermano, que nunca lo falla, hermano Es este Es el más caro del YouTube del Perú Carajo, vamos Que trabaja 24-7 solamente para sacar Un poco de monedas para los bolsillos del señor Jorge Luis Y del señor Ricardo Mendoza Y para darle trabajo a más peruanos Que no se lo merecen Es correcto hermano Como todos los esclavos carajos Siempre acá, promoviendo la reactivación económica Hermano Hoy martes, jueves, domingo Hoy, como te dije La X del calendario Es correcto En este programa que no es en vivo Para toda la gente que pregunta Siempre en el chat Ya me da pena hermano El programa que va a ser en vivo Es este domingo, primero de agosto Ay, ay, ay Nos vemos ahí Ganando más Premium 5 Luquitas Siones de Premium Disfruta de todo el contenido Y de una transmisión especial este domingo Claro que sí Hermano Me contaste un par de cosas ahí Un poquito Algunas que no pueden salir Obviamente, ¿no? Un tema pues, ¿no? De pudor La reputación de tu madre Exactamente Pero qué tal hermano Cómo te va Cómo te encuentras Qué ha pasado Desde la semana pasada Hasta hoy hermano Hermano Me encuentro muy bien Me fui de viaje con toda mi familia Me fui ahí con Martín Mendoza El gran Martín Mendoza Con el cual interpretamos un bello corto Donde Lo vi, lo vi Un corto de terror Un corto de terror Porque en ese hotel Dicen que penan Ajá En el Real Ica En el Real Ica No vayan Penan Penan Entonces decidimos pues con Martín Recrear un poquito el El anécdota El relato El relato con Martín Mendoza Que lo pueden ver ahí En arroba Jorge Luna Luner En Instagram Yo lo he reposteado ahí O podemos pasar un poquito por acá Acá un poquito Que es un video chiquito O una pequeña Pues un pequeño Un pequeño thriller de terror Perfecto hermano Tu actuación corriendo Es espectacular Denuncia pública acá Denuncia pública aquí A toda la gente que dice A mí lo que me da miedo Es que tú corras Eso de verdad Que yo soy un gordo ágil Y siempre lo he sido Siempre ha sido muy ágil Yo siempre he sido muy ágil Siempre ha sido Y tú lo heredaste de tu madre Y lo disfruta la tuya Gracias Qué picón Gracias Creo que se lo merecía Creo que se lo merecía Creo que se lo merecía Te lo merecías Después estuvimos Con mi madre Hace mucho tiempo Que no paso tiempo Con mi familia nuclear Tanto tiempo Yo normalmente les doy Una hora al año Es correcto Y ahora pues Les he podido dar un poco más Y hace tiempo Por ejemplo Que no Mi hermana ya creció Mi hermana ya tiene 19, 20 años Es correcto Y me he enterado Que toma Toma, toma Es alcohólica Borráchala allí La puta madre Se me tomó Tres shakers De piscoz agua Y la buena Como yo Así grande Puta madre No le hizo ni pichula Pero si la guía Esa vale hay que darle Quetamina Para tumbarse A mi hermana Pero si la guía Estaba en el colegio De genios Una chica muy estudiosa Yo la conozco Exactamente Que tocaba el piano Con los ojos cerrados Y ahora se dedicaba A toda esa vida libertina Del alcohol Asquerosa Está tomando Así Y me dice Dame otro picoz agua Hermano Que pasa Eres cabro A la mierda ¿Qué te ha pasado? El sexo te ha cambiado Porque esa vida libertina Del alcohol Viene después De tener relaciones sexuales Claro que sí Ojalá tu padre No se entere No Lo peor de todo Es que mi madre avala Esta cuando no El cualcahuete Esta tía Carajo Mi madre Está avalando Esa conducta Y yo estaba Listo Y mi mamá Me dijo No me des pico puro Porque si no Yo te digo tus verdades Así me dijo Lo malijo que eres Carajo Me has traído acá Porque te sientes mal Seguro no puedes dormir No mamá Te he traído Para que cuides Mi terreno Que he comprado Ahí te vas a quedar Acampando Hablando de eso hermano Ocurrió un suceso Casi fatídico ¿Qué pasó? Que te lo comenté Por Whatsapp Me acuerdo Me acuerdo Que fuimos a ver El terreno Bueno Que he juntado Mi platita Que invadiste Invadido Invadiste Pero con mi dinero Es correcto Con mi dinero O sea de manera legal Lo has dejado en la puerta Como para quien Que venga y lo reclame Que se lleve el dinero Claro Entonces me compré Un terrenito Y tuve pues la emoción De mostrar a mi familia Aquí voy a construir Una casita Para que podamos disfrutarla Todos Es correcto Entonces me compré Una casita No una casita Un terreno No está construido Lo que pasa Lo que pasa es que yo Antes de ver esto A mí me había metido Hermano Un tacutacu De payares Hermano Uy no 10 de 10 10 de 10 Según el Cholomen Ajá Este Un bisteccito Ajá Ahí Dos plátanos fritos Un huevo Una cosa Pero riquísima Increíble Y cuando llegamos Al terreno Me cagaba Y me fui pues Digamos apretando Un poco las nachas Ajá Hacia Hacia mi terreno Otra vez Pensando Digamos Tratando de idear Como pues este Cagar Y en eso veo Que hay construida Una Un baño Que es para las canchas Hay una cancha de tenis Y una cancha de fútbol Ajá Está bonito este lugar Está bueno Y dije puta ya no importa Si está construido Porque se veía Como que todavía No lo han limpiado Y dije puta No importa weón Que no esté construido Con tal que haya el hueco Y yo No lo cago ahí La puta madre Y cuando entro Me doy la bella sorpresa Hermano Que está terminado el baño Con luz Con agua Hasta con wifi Weón puta madre Estaba precioso el baño Había papel Había papel Escúchame Ahí no vive nadie Hay papel Había papel Había jabón Y el tacho Estaba con su papel Fil todavía Que lo he tenido que sacar Así Para meter mi caquita Qué bien estrenado Carajo Y le metí su estrenado Hermano Mi primer cague En mi terreno Increíble carajo Espectacular Qué buena inauguración Carajo Otro reventando champán Como huevones Caga tu terreno Carajo Ahí está huevón Yo dejé ahí ya Mis heces Heces de sí Soy propietario Eso es lo que me gusta Hermano Increíble hermano Son varias heces Entonces estoy contento Y también Desde acá Denunciar También me fui a hacer El bello tour De Tacama Ok De los viñedos de Tacama ¿Están pagando? No, no, no Pero te quiero contar No, pasa mi parte No, te quiero contar O sea, esto no es solo tuyo Que dice la cata de vino Muy bonito Pero no digas el nombre Ok Estaba en Queirolo Claro Estaba en Tabernero Estaba en Tabernero Estaba en Forroco En el viñedo de Forroco Estaba en Cifrut hermano Estaba en Cifrut Estaba en Aje Ok Y la cosa es Pero jamás en No Ese jamás Ese nunca Ese Yo no uso su nombre Aunque él use el mío ¿Ah? Bien hermano ¿Qué tal es elegancia? Ya tú sabes ya Para quién va ya Yo no sé su nombre Entonces estaba pues ahí En Cifrut Y Y me tomó Y comenzamos a tomarnos fotos Porque la gente pues Se quiere tomar fotos ¿No? Este La chica que estaba bailando marinera Estaba bailando marinera Y le dijo un toque Al caballo Al caballo Le dijo Espera un ratito Se tomó fotos conmigo La chica un poco Un poco colchuda ¿Pero por qué? Le dije ¿Vas a bailar? Ya bailaste Le pregunté Porque ya habían bailado Este Con el caballo Y lógicamente Con la mascarilla Y con el traje Tampoco es que pueda reconocer Y identificar cada bailarín Claro Me dijo No, todavía no he bailado Voy a bailar Escúchame Me grabas Y lo publicas en tus redes Le dije Ya mamita Te inscribo Para el concurso de TV Perú También con chatuel Ay Javier Te inscribo Mierda Hay gente De gente Hermano No, pero Igual bailó lindo Todo chévere ¿No? Y una señora se me acercó Y me golpeó Ok Y me dijo Pero así con ese Con ese desprecio Y me dice Hablando huevas Ya cambió Antes era su madre Ahora fui hablando huevas Ahora es hablando huevas Hablando huevas Claro Ingeniero Otra vez Me encontré con una señora Que parece que le decía A su esposo Ingeniero Es una cosa Que a mí me causa Un poco No sé si era su esposo Pero dijo Ingeniero Hablando huevas Lo que siempre veo Ingeniero Y Me dijo Puedo poner una foto contigo Y le dije Claro ¿Cómo no mami? Con esa energía Sí, con esa energía Ok Puedo poner una foto contigo Claro mami ¿Cómo no? Por favor Entonces me dispongo Puedes tomarme la foto Y yo estaba lógicamente Con todos los protocolos De bioseguridad Es correcto Sin mascarilla Estaba con la mascarilla Con dos mascarillas Ok Se pone a mi costado Ok Comienza Y cuando se da cuenta Dice ¡Ah! Sácate la máscara Pe Si no ¿Quién chucha eres? Eso me dijo Eso me dijo Sácate la máscara Porque si no ¿Quién chucha eres? Si todo se lo ves a la mascarilla Si en la mascarilla No eres nadie Así que pues La señora me dio Una lección de vida Me dijo Sácate la careta Hoy día estaba en polvos azules Hoy día estabas en polvos azules Hablando de fotos Y por la zona De camisetas deportivas Yo veo Una camiseta Y me quedo viéndola Y viene una señora Muy vieja Muy O sea Quisiera decir la anciana Pero es vieja Ok Es bastante mayor Claro Ok Que decía Deporte ¿Está buscando deporte? Deporte Como si yo fuese Pues un cazatalento ¿Está buscando deporte o no? Sí Porque mi sobrino Mi sobrino Puta como pelotea A ver que Por Juancito lo dice Muy chivuro Y a mí cuando me abordan Con O sea cuando la vendedora Me aborda Yo me voy A mí no me gusta mucho Que me estén A mí déjame ver Si me gusta Voy a comprar No porque tú me digas Voy a comprar Entonces me incomodo un poco Entonces me dicen ¿Está buscando deporte? Deporte está buscando Deporte Entonces como que me abro En lo que me abro Escucho ¡Hanando huevos! Y en un chubolito Con otro chubolo Un señor y una señora Ok Y me piden la foto Me tomo una foto Me tomo una foto con el chubolo Una foto con el otro chubolo Volteo Ya los esclavos Me habían abandonado Yo estaba solo Y de nada Escucho ¿Quién eres? Era la viejita Preguntándose ¿Por qué extraños Se toman fotos Con el que busca deporte? ¿No? Y yo me tomo una foto ¿Pero quién eres? Como diciendo ¿Qué haces en mi tienda? ¿Quién eres? ¿Por qué estás acá? Aquí ha venido Me tomo una foto Ahí lo que necesito es A mis esclavos Que me salven Claro Y caí en la conversación Más incómoda del mundo Hermano Acá hermanito Yo te mando un abrazo Pero nunca más Me hagas eso Por favor Que tú también La experimentas a diario Que es La consulta de la esposa Al marido Si se quiere tomar foto Conmigo o no ¡Ay! Ah la mierda Caí en esa incomodidad Porque me tomo la foto Con el chubolito Acá Con la otra niña Niño No me acuerdo Quién era el otro Me tomo Y la mujer Que estaba tomando la foto Le dice Ya ahora tú Y dice No yo ahí nomás Dice Y empieza con la señora ¿Qué? ¿No te vas a tomar? No ahí nomás Ya Oye chévere Cholo Me dice Como que me estiro el puño Tómate No te vas a apaltear Siempre ves Siempre quieres Que ahí una foto ¿Te vas a tomar o no? Y dice No yo ahí nomás Yo estoy bien No pa qué foto Que no sé qué Tómate hombre Ahí te vas a estar arrepintiendo Yo estaba parado Esperando La veña del señor Que me diga Hermanito Te vas a animar A tomar una foto Pero Pero ahí te hubiera jalado Aníme ese joven Aníme Si te hubiera jalado También aprovechando No Yo estaba Si me voy Puta Al lado de Zaire Entonces estaba ahí Escuchando Toma Que no sé qué Entonces ya Puta Tomé la iniciativa Y le meto el puño Así como Chele papito Y me choca el puño Y me he ido Escuchando la discusión Carajo Ahí la casa Va a estar diciendo Ay me hubiese tomado Una foto Que no sé qué La mujer Lo ha puteado Al hombre No quiero mi mujer No quiero mi mujer Carajo Vas a pensar Que uno es cabro Carajo Uno es cabro Por foto Uno tiene En sus adentros La homosexualidad Pero Ahí Ahí Publicar una foto Mi amor Yo me casé Cantigo Porque soy closetero Que de acá Le mando un abrazo A mi hermanito Pero no A don cabro No hagan por favor No hagan esa mierda Estás preguntando Si te vas a tomar Y tampoco No hagan esta huevada Si quieres la foto Tú no mandes a tus hijos La puta madre Ya estoy harto Hoy día Presencié en vivo Hermano Un casting de comediantes Hoy día En Pueblos Azules Un casting de comediantes Que siempre nos llegan A las redes Casting de comediantes Personas que nos mandan Cosas graciosas Según ellos Para ver si estamos Haciendo casting de comediantes Y contratarlos Estaba ahí Andando por la vía Mientras que Gerardo Se demoraba más o menos Sin exagerar Dos horas y quince Seleccionando Veinte juegos De Playstation 2 En un catálogo Interminable Hermano Pero era interminable Entonces me abro Un ratito así Y él me dice Oh Jorge una foto Y digo claro que si hermanito Puta que Y lo peor es que te hablan Mientras Sigue en consular Puta que yo te había visto Hace rato Estaba con la duda A ver si eras tú o no Puta que de ahí te vi bien Así como que dice Puta creo que si esa Lo primero que pensé Puta no ese choro Pero de ahí me di cuenta Que era tú Pejorquito Así que una foto No me vas a robar No No me vas a robar No Claro Ya una foto Pejor que ahora Qué incómodo Ahora si puede decir Que te he robado Una foto Yope Causa Qué cargoso Ese coche Eso Vale hermano Qué cargoso Y vuelvo y me encuentro Con la fatídica El fatídico Momento hermano De Alonso Mira Esto fue lo que pasó Gerardo Alonso estaban preguntando Por Playstation 2 Querían Han tenido el capricho Es un capricho De comprarse un Playstation 2 Porque quieren recordar Pues sus bellas Épocas de infancia Ajá Pero bueno pues Niños Se pasaron a preguntarlo Por todos lados Playstation 2 Aproximadamente 350 y 300 soles Llega a un sitio Dice Más de cuánto está Tengo de dos precios De 350 y 300 soles Con fuente y sin fuente Una vez así le explico Y Gerardo Pé El mayor negociante del mundo Y si te llevo tres ¿A cuánto me dejas? Tres Playstation ¿A cuánto me dejas? Mira Si me llevas tres No te puedo bajar el precio Pero te regalo ocho juegos Mira Te iba a regalar tres Ahora te regalo ocho juegos Ocho juegos cada uno Ya listo Este ¿Cómo van a pagar este Alonso? Tú hermano Y me mira Yo qué Son tres ¿Y qué chicho tiene? Uno Dos Tres Alonso Tú y yo Yo no voy a comprar Ala Cómo abandonas Pes Cómo abandonas Acá uno está proponiendo Que no sé qué Dice Ya ¿Y tú Alonso? No Yo sí quiero Ya Ya amiga Dame Pes Este Pero cómo es la oferta Por dos Por dos plays Por dos plays Ya mira Te doy Cuatro juegos ¿Ya? Cuatro juegos Le digo No Pe mami Cuatro juegos Si tú sabes que el CD está 50 céntimos Qué cosa A mí no vas a agarrar Pe mami Y yo que ahí donde uno Ahora uno le va bien Pe Uno ha vendido su DVD en el mercado Mercado número 2 de surquillo Yo te vendió mi DVD Yo sé que esa guata china No vengas acá que me estás regalando nada Mejor dame los cuatro soles en efectivo Me sirve más Ocho juegos Cuatro soles Ya está Me devuelves algo Que sea pe Ocho juegos Pe mami Acá no me vas a sacar Oye A mí no me vas a cagar Pe mami Que no sé qué Ya me meto yo a negociar Ah ese eres tú Ese ya soy yo Ya me decía Alonso dijo eso No ¿Qué va a ser ese tarado? Ya mami Me vas a dar Mira Esta es la oferta Dos juegos y una memory card Gratis ¿Queda o no? Ya Quédame Y dice Te lo pruebo Ya está Lo pruebo Prueba el primero Para Gerardo Nuevecito Hermano Pito Brillaba Le ha quitado el sticker Y saca el play Saca un play plateado Para Alonso Saca un play Este es para ti papi Lo trataba de enamorar Este es para ti papito Mira Con su mando plateado Todavía papito Que ves Este va a ser la sensación De tu barrio No sé qué Le decía La chica le decía Y Alonso Que es un niño ¿Ok? No podía ganarle En la conversación A la vendedora Y sonreía Aunque no quería El play plateado Él sonreía Eh Sí ¿No? Y negro No hay negro Ah no No hay Ok Eh Bueno Si es lo que toca Eh No Si me gusta Plateado ¿No? Cuando la chica Estaba a punto De desconectar El de Gerardo Para meter a probar El otro Recién restaurado Alonso voltea Y hace la de cabro Busca a su padre ¿Ok? Voltea Y me dice Así bajito Acá está la vendedora Acá Y no escuchó ella Oye Si buscamos otro lado Así Ya Mami nomás No quiero nada Ah ya está bien Dijo Y nos fuimos a buscar Otro play hermano Y encontró Encuentra su play Para esto lo mandé Solo Alonso Para que crezca Se haga hombre Claro Que regrese Y dice Ya ya está Que regrese con la piel Del lobo Claro Y regresa Alonso Y me dice Ya ya está el play Van a ahorita Me lo empaquetan Ok ¿Te ha regalado algo? Que no Un consejo Un consejo Me regaló un consejo Cómprate entonces La memory card Puta está 20 Para esto En el otro lado Donde nos regalaron La memory card Nos dijo que estaba 15 Y nos la regaló Por la compra Claro Está 20 Dile 15 peón No ya me dijo 20 ya Último Me dijo 20 Último Sin descuentos No te atrevas a pedirme Así me ha dicho ¿Te ha dicho eso weón? No pero Me ha dicho 20 Pues no entiendo Que es su precio Estamos en una entidad Reconocida como Polvos Azules Jorge Los precios se respetan Los precios se respetan Llego Llego y la chica Le está sacando La información Porque claro Está al costado ¿De dónde había comprado El otro play Que tiene en esa bolsa? A comprar el play De otro lado ¿no? Porque también Preguntamos ahí primero Y ahí nos fuimos Del otro lado A comprar el play De otro lado ¿A cuánto te lo ha dejado? Igual, igual que tú Que no sé qué Y la chica le dice Ah pero ese cuál es Es el que no El que no tiene fuentes No, sí es el mismo Así ¿Te lo ha dejado así? Sí Y yo me meto Le digo Pero no nos atendió Como tú mami Y la rica negociación La rica negociación Como tú mami Claro Se va de donde lo tratan más Que no sé qué Mami ¿Está 20 y dices Tu memory card? Sí O allá está 15 Me han dicho Nomás así Me para allá mami Dice Ya 15 Ya listo Se acabó Se acabó Era fácil Era muy fácil Era fácil Oye Entonces Ahí me va a morir Alonso Ahí me va a morir Alonso Gracias al señor Jorge Luna Un fuerte abrazo Al señor Jorge Luna Por favor Que logró Hablando de señoras Entradoras Hablando de señoras Entradoras Tienes alguna De la mamá de Abad Oye Entra ahora Que esa señora Esa señora Una vez que yo fui A recoger la Abad Salió por la ventana Todo en vestido Me acuerdo Esos vestidos de mercado Que son medio transparentes Hermano Uy De maya Corre 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 Pura maya nomás Si 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 Ay Concha Se me duele Que pasa Te has acordado Tu mamá me está buscando Mi papi Hace rato Que es lo que tu sabes El otro día fui A compoparlas Hermano Ya A pasearme Y tu sabes Que siempre nosotros Tenemos un lugar Donde vamos a comprar Los case Y las micas Del celular Que si vamos a otro lado La señora nos grita Escúchame Pero Nos grita de verdad De verdad nos grita O sea agarra el celular Y la señora sabe Lo que vende Si Entonces ¿Quién te ha puesto eso? Mami Mami Trata bien Mami ¿Qué tienes? No O sea porque Te tienes el celular Quien te ha puesto esta mierda Mira Se va a quebrar Se va a quebrar No resiste No Se quebró Se amarga Se amarga la tía Cuando Porque ella sabe lo que vende Es basura Mira 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 Y le pega Sí Sí Entonces Siempre que vamos Le compramos Casi siempre que vamos Pasamos por ahí Como para cambiar la micita Es correcto Pero mi celular De hecho fui con ella Y le cambié la de esto Me vendió esta mica Entonces lo puse Lo achoré Ajá Con la señora Ok Entonces te he ido el otro día A comprar otra cosa Ajá Y pasé por su puesto Pero no fui a su puesto Pasé Ok Acá estoy Y me dice Ven Yo le dije No mami No Voy para allá De lejos De lejos Y cruzó Salió a la tienda Y me dijo Ya Vamos No no Hijo Vamos Y me jaló ¿Qué pasa mami? Para que me compre Esa tía la cagada Para que me compre Y yo le dije No pero mami Está bueno A ver Y me sacó Ese Es mío ¿no? Dije Sí Está bueno todo Puta madre Pero para el Pal negro Peñate Pero no Está bien Le digo Está bien Todo bien Y me dice No vas a llevar Navidad Como si No le dije No porque Ya me quería reír No Todo Está bueno Puta madre Está bueno Lo que te vendo Bravo Un potsocket Aunque sea pe gordo No 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 Para la próxima vengo Mira Te vas a esperar Ya mami Ya Está mare Estoy llegando Y estoy regresando Haciendo Escúchame Casi Casi te pone algo Sin querer Sí Me voy a poner mica Sobre mica No sé que yo Ya no sé que Me quería más venderla O sea Ya está todo bien Lo que me ha vendido Bueno Puta La tele Quiso vender Yo me acuerdo Cuando me vendió Mi protector De lentes De cámara Claro Que fuimos Por la mica De acá Claro Me agarro así Estaba pasando Su pañito Estaba pasando Su pañito Ah no tiene mica Te voy a poner ya Y tú sabes que yo Con mi celular Con mi celular Yo soy tacaño Tú eres tacaño Yo soy tacaño A mí si está roto Tiene que romperse de todo Claro Si está roto en la esquina Mira el pincho Claro Ya cuando hay un balazo Claro Ya cuando está el balazo Corrupturo balazo Cada vez que voy con Richard El Richard me dice O aprovecha y cámbale No está bien el mío O está quiñado O está quiñado En una parte No veré la hora Por último Te cortas el dedo Cada vez que Esa hueva es buena Una vez me gustaba Estaba con una chica Y agarró y yo así Ay ¿Qué pasó? Siempre me pasa ¿Qué? Me corto el dedo Cuando abro mi celular ¿Cómo que te cortas el dedo Cuando lo veo hermano? Puta huevo Claro Parecía que lo había Encuchillado Ese pobre celular Hermano Hoy día Bat Preguntó por unas zapatillas De Bat Bunny Ajá En polvos azules Una zapatillas Edición especial Bat Bunny O algo así Entiendo No estoy muy enterado Del tema La de Space Jam La Jordan Space Jam Las Jordan Space Jam También están ahí Las que usó Michael Jordan En Space Jam Claro Michael Jordan Michael Jordan Hay una con Shaquille O'Neal ahora ¿No? La nueva ¿No? Con Kobe Bryant No me daje con Kobe Las de Kobe Bryant Estaban bien en alto Bien en alto Cerca Cerca el ventilador Comedia negra Comedia negra Y no nos referimos a Kobe En Hablando Gas Pero me dio muchas gracias hermano Como agarró Y agarró la zapatilla Amiguitos ¿Qué precio? 580 No pues Hermano Pero el imán Se lo jaló hermano La dejó ahí La tiró Púntele Chupuele La tiró La agarró Y avanzamos un pasito Y me dice Puta Si quiero creo Pero no son originales Ni cagando No No ni cagando Si fueron edición limitada Que han salido Y yo le digo Ay esa va debe estar Su dos mil lucas Debe estar Si pero quiero Vamos pues Cómprate No de ahí que va a decir la gente ¿Qué ejemplo le dejas a la juventud? Ahora la gente de verdad ¿Qué dirá? ¿Tú compras bamba? ¿Tú compras bamba? Yo compro bamba Yo compraba muchas bambas Las primeras bambas Que compré con mi plata Me acuerdo Fueron unas total 90 Porque no alcanzaba No Jorge Marta Las originales Fue bueno Alcanzado Que ahora Justo lo hablaba Con el señor Abad Busqué unas total 90 Originales Para recordar Esos tiempos La nostalgia Y decir Mira que en ese momento Uno no pudo Oye que quizás Tal vez este M Aquí la oportunidad Busqué en Ebay Y encontré las total 90 Talla 45 A 4000 soles A la mierda Y para que no te quede todavía Para que no me quede Que si me quedaba Mira que la pensaba Y yo quiero que tú entiendas Que es Es una Es una Un sentimiento Una Un corazón Una Como eso de Mira mamita Como tú me criaste mamita Yo cuando tenga Te voy a dar tu casa Claro Yo en vez de darle casa a mi mamá Me voy a comprar unas total 90 Claro Y decirle Mira mamá Mira mamita Te acuerdas que no pudiste No pudiste Te acuerdas Que yo iba a mi colegio Y me jodían que mi total 90 Era mamba Porque no salió color celeste nunca Te acuerdas mamita Te acuerdas Te acuerdas mamita Que yo me comí mi vergonza Ahí tape mierda Ahí tape Ahí tape mierda Para que veas como era la real Escucho a tu madre Ay que dolor Mi total 90 Era celeste Ese mano Tranquilo Que mi amigo Tenía un amigo No me acuerdo su nombre Dice Escuché eso Mario Y tú Cual mango Hijo de puta Porque yo estudiaba En el San Ignacio En la Avenida Arequipa Dos cuadras El óvalo Y él tenía sus total 90 Rojitas con blancas Pero hermano Las originales Que salió en azul Y en dorado También me acuerdo Plomo Y yo en el mercado Número 9 de Surquillo Me acuerdo Dante Me compré mi total 90 Blanco con celeste Porque no había rojitas Pero hermano No había mi plomito No había Justo no había Y fui a mi colegio Y yo sentí Como la malicia De este niño Hermano Estoy hablando De sexto grado Me acuerdo claramente Sexto grado Y el chico Me empezó a decir Cosas Justo de clase Educación física Situaciones Me dice Hoy te has comprado Tus tabas Te has comprado Tus tabas Dije Puta si no Tan chéveres O si No las había visto nunca Y yo empiezo a sentir Esa malicia Ese niño No Empiezo a sentir Delante de todo Hijo de puta Y yo empezaba A panudearme Y yo no Una sedición limitada Que han salido Así no las he visto nunca Han salido allá Nomás Afuera Afuera De la fábrica No sé Mi tío me lo trajo Ah ya Porque no las he visto Y quería Meter su mierdita Ahí Entonces uno recuerda Esos eventos Esos eventos del pasado Y quiere ahora Comprarse Y buscar en Facebook Ese concha de su madre Fabricio Rinaldi Ese maldito Ese Fabricio Rinaldi Que siempre Lo odiaremos Todos hemos tenido Un Fabricio Rinaldi En nuestra vida Que me acuerdo Había un gordito Baby hermoso Y no me acuerdo su nombre Ricardo Mendoza El gordito Baby hermoso No, el gordo Pero no Ño, 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 Ño Ah, ya, ya Ño, 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 Ño Que él siempre me invitaba A todas mis loncheras Yo 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 Y era mi amigo. Entonces este gordito que presenció la discusión esta de, yo nunca he visto esa celeste. No, sí, que edición limitada. El gordito me acuerdo cómo se metió, dijo. Sí, casi dándome la espalda, le dijo. Cállate. Son de él, las tiene y listo. Así le dijo. Son de él, las tiene y listo. Tú tienes las tuyas, él tiene las de él. No tienes por qué preguntarle más. El gordito mi hermano se inmoló por su amigo negro que estaba siendo discriminado. Un aplauso para Joel, la puta madre. Necesitamos más Joeles en el mundo. Conte tu madre, ¿cómo no estás vivo, Joel? Si hubieras comido cuatro en lugar de cinco. Quizás los triglicéridos no te hubieran matado a los quince. Hermano, grandes recuerdos, hermano. Y me compraré mis total noventa algún día cuando encuentre mi talla. Solamente hay cuarenta y cinco, hermano. Ya la busqué, ¿eh? Si algún seguidor... Desde acá hago aviso de servicio público a la comunidad del señor Jorge Luna. Si algún seguidor, seguidora de unas total noventa... De cualquiera de estos tres colores. Nueve... No celestes. No celestes. Ok. En buen estado. Nuevas, no sé. Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres. ¿Podemos probar? No, nuevas, nuevas. No creo que tengan nuevas. ¿Por qué tendrían nuevas? Hay gente que guarda. Bueno, si alguien tiene unas total noventa, que se comunique inmediatamente con el señor Jorge Luna para ver si hacemos negocio. No voy a vender total noventa, sino tú y yo. Tú y yo negocio. Solamente para recordar al buen Joel que me salvó de aquella discriminación que estaba sufriendo. Y sacarle en cara ahora todo a Fabricio Rinaldi. Fabricio Rinaldi toda la vida. Como lo odio a Fabricio Rinaldi, hijo de perra. Siempre tendrían mis pensamientos negativos. Hermano, desde acá, también hablando de nombres, quiero decirle a Augusto que me llegan sus correos. ¿A Augusto? Ok. Sí. Porque no sé por qué el juez P, weón, me manda siempre, Augusto, tienes un proyecto en mente, ahorra. Me manda. Si vas a mandar un correo, juez P, por lo menos, puta, ponte un poco de esfuerzo. Me están llegando correos a Augusto, Marta. No, por favor. Completamente genérico, weón. De acá hacemos una denuncia al juez P, ok, por mandar correos de manera indiscriminada a todos sin ningún permiso. Y de acá quiero hacer otra denuncia pública a la aplicación de pedidos de delivery sin decir su nombre. Desde ya quiero denunciar a la aplicación y voy a ponerles un pantallazo, ok, de lo que me respondieron ante mi solicitud. Mi pedido fue bistec a lo pobre. Bistec a lo pobre. Me llegó suprema de pollo. Suprema de pollo. Entonces, yo reclamo. ¿Hay un disléxico de las carnes, estás diciendo en ese restaurante? Señor, le muestro aquí la foto. Bistec suprema. Ok. Envío yo esta foto, ¿no? Bueno, envío yo la foto al soporte y ni bien llega. Abro y digo la coche de mi madre. Pedí carne porque en la tarde había comido pollo. Quería bistec. Escribo, muy buenas tardes. Ya medio cachoso también. Buenas noches. He pedido carne, pongo, he pedido bistec entre paréntesis carne porque yo sé que estos no son peruanos, estos responden en otro lado. Claro. He pedido bistec entre paréntesis carne y me ha llegado pollo y le pongo, yo no como eso. Y me dice, estamos atendiendo tu consulta. Y mira lo que me responde el hijo de perra maldito de Armando. Armando. Mira, Jorge, en tu pedido visualizo que pediste huevo y veo huevo. No sé cuál es el inconveniente. No sé cuál es el inconveniente. Así dice, Jorge, veo que piste huevo y en la foto veo huevo. No sé cuál es el inconveniente me dice el hijo de puta. No sé de qué me estás hablando. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Tú has pagado por el huevo no por la carne. Claro. La carne es acompañamiento, el huevo el principal. Claro. Y me responde así la basura esta porquería y lo que sigue inmediatamente... Te iba a decir, pero no. Espera que se empuje el huevo y ahí tiene tu pollo. Cuando ya se apoya tu huevo me reclama que no vino carne y vino un pollo. ¿Acaso hay huevos en la vaca? Huevo, el hijo de perra maldito me dijo esa hueva y yo me quedé putado. E inmediatamente después me finaliza el chat. Con ese desprecio como diciendo, bueno, yo creo que quedó claro. He demostrado mi punto perra. Te gané, peruano, reclamón. Califícame que yo estaba conchas de tu madre y justo la siguiente pantalla después de eso, después de cerrar el chat es Estrellas. Conchas de tu madre, uno, eres un hijo de puta armando de mierda la puta de tu madre que no sé qué. Y de verdad, le metí un bocado a ese pollo. ¿Ya? Le metí un bocado a ese pollo y no me entraba. Porque yo no quería pollo. Tú eres muy mental. Yo soy muy mental. Increíble, Jorge. Increíble. Muy mental. Yo soy muy mental. Y me cagaron esa aplicación de mierda maldita de pedidos, carajo. Pero bueno, eso es lo que pasa. ¿Qué está pasando con los pedidos? Yo me pregunto si cuando Gerardo envía marihuana por rapi. Le llega orégano. Le llega orégano o algo así, algún reclamo. Carajo, un poquito más de atención con los delivery, puta madre. De todo se va a ser enviado orégano. Además, deja tu anécdota en los comentarios de los deliveries. Anécdota de delivery. ¿Qué te ha pasado con los deliveries? Déjalo acá y la siguiente la contaremos si es que hay alguna buena. Claro está. Bueno, yo creo que ya no hay nada más que comentar. Yo sí, micrófono para Abad. Abad, hoy día en un destello de creatividad, hermano, me dijo que quería proponer algo y te pido que interactuemos todos porque era una propuesta abierta. Yo no estuve en ese momento. No, fue un poquito más temprano. Abad, coméntanos por favor qué quieres hacer. Mi idea era proponer que comenten una anécdota en el colegio donde hayan sido dirigidos hacia la dirección por alguna travesura o alguna mala acción que hayan realizado durante el horario de la tarde. Ok, ok. Mira que yo en la dirección he ido, hermano, pero uff. Pero a cachar la dirección. Yo no. Directora. Era la única forma de salvarse, hermano. Claro, con tus botegos. Directora. Directora, traigo un rosé. He traído un rosé. Y mira que acá vamos a darle otro uso al cordón, mami, ven. ¿Viste cómo me la caché, hermano? Pero me la caché. Pero con asfixia y todo, ¿verdad? Oh, carajo, gran policía. Bien cachada. Bien cachadito. ¿Alguien tiene alguna buena razón por la cual la hayan llevado a dirección? A dirección, por favor, para no estar preguntándola a todos. De verdad. Tú, capitán, por favor. Capitán. Capitán, el narrador. A mí me mandaron dos veces a la dirección. ¿En tu vida? Sí, sí. Dos veces, ok. Una injustificadamente y otra justificadamente. Ok, la injustificada primero, por favor. Yo me sentaba siempre en la parte de atrás, pero era tranquilo yo. ¿Era por nivel de inteligencia del colegio o...? No, no, no. Ok, era voluntad propia de sentarse atrás. Ajá. Listo. Pero atrás también se sentaban los vagos. Claro. Entonces, el profesor de química se enfermó y vino uno de reemplazo y estos cojudos de atrás estaban viendo porno y los escucho que los jóvenes decían, uy, mira, mira, creo que el profe tiene activado su Bluetooth. Y luego les dijeron, vamos a cambiarle el nombre al Bluetooth del celular que tenían. Y le pusieron este... Le pusieron el nombre de una chica que siempre llevaba celular. Entonces pusieron el nombre, descargaron un video porno y se lo mandaron al profesor y el profesor estaba en clase y de repente le dijeron el celular. ¿Quién es Yahaira? Y la chica. Yo. A dirección. Y la mandaron a dirección y luego regresaron y nos empezaron a rebuscar a todos. Yo no tenía celular, pero yo estaba cerca de esos cojudos. Tú tienes un cartel acá que dice, no tengo celular. Al pata de atrás le dice, ¿tú y quién más? A mano, escrito a mano. En cartón. Escrito a mano en cartón tu cartel. No, tengo celular. No, tengo celular. Celular con ese. En un cartel de cartón de una caja de arroz del gobierno. Una caja con huequitos porque por ahí respiraban tus pollitos. Claro. 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 Sigue, sigue, capitán. Sigue, sigue, capitán. Entonces le preguntaron, ¿tú y quién más? Dijo, ah, ya, él, 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 él. Y capitán. Y yo, yo no he sido. Y dice, no, sigue que capitán ha sido. Y me llevaron a mí. Le pregunta Renato, Renato, ¿capitán ha sido? No, profe, capitán no ha sido. Y ahí ya me pudo devolver al salón. Y la justificada era sexta de primaria, yo era policía escolar y yo no quería ser policía escolar. Tú querías ser cero, conajo, conajo. Está mal lo que hiciste. Está mal, profe. Está mal. pero, ¿qué dijiste? Yo no. Yo me lavo la mano. ¿Qué es que está mal lo dijiste? Tú me estás buscando la lengua, me encanta. Me quieres cagar. Me quieres cagar. Perdón, capitán, discú, puedes seguir el balón. Entonces, la profesora faltó y yo como policía escolar tenía que estar a cargo del salón. Y yo no quise estar a cargo del salón, pero entonces nos pusimos a jugar todo, hicimos una rotonda, pusimos al mamón gol al medio y con mi palo. Una ronda, una ronda. Ajá, nos pusimos... Una rotonda. Una rotonda, una rotonda. Es como que chicos, como... Y con otro ladrillo mete cemento. Es raro, ¿no? Un círculo, un círculo. Él come chancho al círculo, pero malo. No come chancho al cilindro. Chancho al círculo. Chancho al círculo. Y con mi... Con el bastón de policía escolar le empezamos a pegar al chivolo al medio. ¿Qué? Sí, o sea... Era rondero, tú. Era como que este... Ah, yo le daba y le pasaba el bastón a otro y el otro le daba y se le empezamos a dar y el chivolo huyó de la rotonda. De la ronda. De la ronda. La puta madre, un rondero de mierda. Juguemos a la rotonda. Mientras que el lomo no está... Lomo está... Lomo está... Aquí ajusteando con mi propia... ¡Oh! Jorge, ¿puedo continuar? Disculpa, capitán. Proceder, por favor, señor. Te doy tiempo, te doy tiempo. No, no, tranquilo, tranquilo. La cosa es que el chivolo huye y se va a la dirección. Se va a la dirección, se queja con el director y nos llama a todos los que estuvimos en la ronda. Nos llama, nos lleva, nos pone en una fila. Te contó, te contó, te contó trabajo. Y los empezó, o sea, yo estaba hasta el final pues de toda la fila y los empieza a mirar el director con una cara de decepción y cuando llega a mí me dice, ¿y tú eres policía escolar? Me metió una cachetada el director. ¿Director, te metió una cachetada? Me metió una cachetada, mijo. Esos tiempos, carajo, de la autoridad podía pegarle al alumno, carajo. Y nos agarró y nos dijo, dense media vuelta. Nos dimos media vuelta. ¿Era el director rey? El director rey, ¿no? Espera, espera, espera. Ahí empezó todo. Le dijo, dense media vuelta. Nos dimos media vuelta. Ala. Pónganse en cuatro. Pónganse en cuatro, te dijo. O sea, inclinen su cuerpo hacia adelante. Y dijo, ahora lo que ustedes han hecho lo van a sentir. ¡No, no! Escúchame. Y le dio el bastón al chivolo y el chivolo a cada uno de nosotros. O sea, a cada uno le iba a dar uno y le dijo, y al policía escolar, dale tres. Y me dio tres y me fui bien calientito a mi casa. Vincenzo, escúchame, vos. No sé si estoy excitado por eso. Todo está mal. En este programa todo está mal, bro. Escúchame, escúchame, vamos con esta, yo no puedo, Vamos, vamos, vamos. ¿A qué comienza? ¿En serio? ¿En serio? ¿A qué comienza? ¿A qué comienza? Hablando, weón. Hablando, weón. Hablando, weón. Ay, capitán, weón. Te cae con el lobo rondero. El lobo rondero te cagó, weón. Fácil, es capitán, pejón. Ay, capitán. Ay, bueno. Si los esclavos fuesen deportistas, ¿en qué deporte olímpico participaría cada uno? Ah, ok. Para comenzar, que eso es la paraolimpiada. Bueno, Gerardo participaría en lanzamiento. Nada más. Bueno, lanzamiento de pavalina. Abate en tiro. Abate en tiro, sí. De mujeres. Alonso. Puta, yo creo que Alonso nada. Alonso nada. Alonso nada. Muy bueno, buena barra, buena barra. Bueno, una de las barrillas. El chamo. ¿El chamo? Salto con jabalina también, para pasar la frontera. Salto con garrocha, salto con garrocha. Para pasar la frontera. Esa me gustó. Yo, por ejemplo, sí haría natación. Porque sería el único estilo que haría, sería mariposa. A solito. Se auto pega. Se auto pega. El homosexual este. Es un mariposón. ¿Te acuerdas de esa época? Mariposón. Mariposón. ¡Ay, mariposa! Era muy baja esa. Mi tío lo sigue diciendo. Pero muy baja. Es bajada. Yo no me acuerdo quién de mi familia, hermano. ¿Quién de mi familia? Si un tío, un amigo. Puta, no. Alguien muy cercano a mí que no veo y lo vi. Y él me preguntó, oye, ¿de verdad ese nuevo esclavo es maricón? Que me dio puta. Me imaginé a los padres de Texas sentados hablando con él y toda la verdad. Me dolió, me dolió. Me dolió, me dolió. Claro que sí. Tío. Era tío. Era un tío. Lalo Box. Completamente. Lalo Box. Completamente un pegadón. Violento. Capitán, ¿has visto ese que tienes que como barrer? Ese es el curling, el curling. Capitán curling. Barriendo hielo. Barriendo hielo. Y Mario. Mario no participa porque no hay glotones. Todavía no lo meten. ¿La arco has dicho? Tiro con flecha. Mira, la última vez que tiraste te asustaste, mira. Así que nada de tiro para ti. Hablando de eso, quiero denunciar públicamente. ¡Denuncia pública! A todos los peruanos. Todos los peruanos. Sin excepción. Sin excepción. Que están, que le tiran mierda a los que han participado en la Olimpiada que son peruanos. Ok. Me llegan al pincho todos ustedes que porque no ganan medalla Chúpala. Chúpame la punta de la verga jabalinosa. Ese concha de su madre se esforzaba un reculo para llegar a participar en una mierda representando a un país al que tú mis huevos. Ajá. Así es, tú eres un mal representante del país. Ok. Yo no creo en, tú no sabes que yo no creo en la patria. Yo no creo en esa mierda. Ahí me llega el pincho. Los huevones, yo lo que sí es, ellos merecen todo el apoyo de nosotros. ¿Para qué? Para que esos huevones putas sigan compitiendo y sigan sacándose la mierda por algo que es difícil y que no tienen apoyo en mi pinga. Todo el apoyo, el fútbol. Así es. También pierden, pero a eso sí como le chupan la pinga, ¿no? Denuncia pública de acá. Entonces me llegan al pincho. El apoyo a los deportistas que están en las Olimpiadas es nulo. Nulo. Hay huevones que no viajan porque no tienen para pagar su pasaje, que no pueden pagarse la estadía allá. Es una basura el apoyo del Estado al deporte, es una cojudez. En vez de estar pintando aquí una malpartida como cojudos en Magdalena, tienen que meter esa plata y pagarle pasaje a estos muchachos para que puedan ir a hacer su deporte. Y desde acá, todo el apoyo a esa gente que dio la Olimpiada está con mucho esfuerzo. Ese concha de su madre, el de Remo, pobrecito. En casa de Remo, hermano, ahí en el RIMAC, carajo, cómo se han preparado. Ahí es difícil, hermano. Preparándose, un paseo, paseo, paseo. Ahí se preparaban, en casa. Carajo, tú sabes lo que es competir en una de esas balsas, carajo, que habían entrenado en tu gancito en el Parque de la Exposición. Exactamente. Carajo, para eso hay que tener huevos. Eso han entrenado los pies, pero las manos lo han tenido que desarrollar con algo. Ni mierda, huevón. Carajo. Nada, que la, cómo se llama la Sofía, la Sofía está vieja, dicen. La concha de mi madre, porque esta vieja no puede hacer, huevón, puta madre, huevón. Esa Sofía está de puta madre, está fina, tú pareces yo. Claro. Y te vas a quejar, hijo de perra, huevón, hay que mandarle todo su apoyo a los chicos, huevón, que no nos traigan medallas, no nos traigan medallas, huevón. Aquí, ¿qué medalla me has traído, cocha de tu madre, ¿ah? No has traído nada, ni siquiera te has ido. Un apoyo a toda la gente. Un aplauso para toda la gente que participa en su lugar. Para todos los que están a participar, un abrazo a todos los peruanos que nos están representando, carajo. De puta madre, huevón. Hola, soy una chica. Hola. Y le hice sexo oral a la novia de mi amigo. Oh. Me gustó, pero me siento mal. Esto me vuelve... Debe estar rancias, esa concha, entonces. Debe estar pasada, debe estar vencida. Sí, ¿no? Porque te gustó, pero luego te sentiste mal. Es como cuando comes algo que está mal logrado. Claro, claro, una concha podrida. La pregunta de esta chica es, ¿haber hecho esto me vuelve lesbiana? No. No. No, no, no. El otro día estábamos hablando con Texy justo de ese detalle. Ah, ¿verdad, no? Que decía, si un gay te la chupa, no es que tú seas gay, solo que te gustó que te la chupen. Claro. Y eso lo hizo simplemente para salvar al cabrón Mario. Entra ya se cuida, ¿no? Está todo mal, perdón, perdón, pero está todo mal, es broma, está todo mal, es broma. Pero eso dijo Texy, eso sí es verdad. Me acuerdo. Texy lo dijo, ¿ok? Y me recordó estos reportajes a los presos que dicen, pe, sí, claro, pe, ese es mi chivolo, pe, yo me lo he cachado, pe. Ah, usted es homosexual, le pregúntanos, pe, si yo me lo he cachado. Claro, eso me hace doble macho. Claro, claro. Doble macho de piedra con putito rojo. Eso se bloquea después de cacharte un preso. Él es mi pollito, pe. Es pollito, pe. Es pollito, pe. Referencias ahí. Es que la saca, la saca. Claro. Hola, Jorge, no sé si te acordarás, pero fui el que te regaló el Sunbreaker. 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 ¿Qué es esto? El destructor de tormentas. Ah, ok. Turnbreaker. Espero y lo aprecien mucho, ahora que me mudaré, pues tengo miedo de que se rompa, así que estoy más tranquilo de que estaré en un lugar donde se merece estar. Gracias por todo, esto es un regalo para todo el elenco Hablando Huevas. Rápidamente, el otro día los chicos han ido a jugar a pelota y se acercó una persona con una aparente, mira, y lo regaló el Sunbreaker. El Sunbreaker castigador ultra by most. Hermano. Es un gran regalo que lo pondremos aquí en algún lugar de la escenografía. Vamos a ponerlo, papito lindo, te prometemos. Y gracias por regalar. Gracias por desprenderte de esto que me imagino tú has apreciado mucho. Así que nada, el Sunbreaker. Y para gente que quiera mandar más regalos, se comunica con Mario para el set. Oye, hablando de personas que nos quieren mucho, el otro día Gianmarco hizo un live creo que con Jesús Alzamora, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos ha tirado flores mi querido Mister Calvo. Hermano, nuestro pelado hermoso nos ha mandado ahí un fuerte abrazo, dice que siempre nos ve y desde acá extendemos el saludo que ya lo hemos saludado muchas veces. Lo hemos saludado muchas veces al señor este voy a hacer una rosa por tu cumpleaños con ronderos mil veces por año y despierto. Sentirme vivo sentirme este Alan no está Alan se fue Esa no canta, esa no canta, esa no canta. No, pero el ritmo estaba ahí. Esa no canta en marco. Pelado, deberías grabarla. Alan no está Alan se fue Alan se disparó el día en que lo buscaron la policía para llevárselo a la cómica y se tiró un balazo ¿Ya ves? Pelado, te estoy dejando canciones, pelado. Claro, y ahí conectas con No voy a verte de nuevo Vamos a hacer una fiesta pa' que la prasiga ya No voy a verte de nuevo Te explotaste la cabeza Ya, basta. Hoy voy a el remix de Marco. Entonces, de acá le tenemos un saludo para que venga Radio Huevas. Así es, hermanito, cuando estés por acá por Perú pasa la voz que acá nosotros te mandamos a recoger por si no tienes pa' el taxi acá tranquilo tranquilo, hermano, acá pechamos, hermano, acá somos pechadores nosotros somos tus cabros pechadores y te compramos tu minoxidil para que te eches ahí Es correcto, hermano, tu brillantina Es como luego, carajo Ay, 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 no, sí, ven, un abrazo pelado, hermano, pero fuera de bromas, sí, ven, de verdad, en serio, en serio, en serio, ¿Cómo habrá sonado la proclamación de la independencia teniendo en cuenta que José San Martín era argentino? Jorge, interpretas, por fa' Muchas gracias a todos los asistentes que vinieron hoy Bájame la música DJ Había un DJ ahí en la planta de armas Y me está tocando, ¿no viste? Ahí ese, ¿qué es? ¿Arpa? ¿Qué? Y callate la boca, te lo pido Y Perucho, ¿vieron que que se me ocurrió una idea, una cosita, la bandera, esa cosa, ¿me entiendes? Ahora me dirijo a usted, fue clasificado Pero solamente tu idea Es el Bolívar, es Bolívar Esto siempre Chamo, pero No, pero es que No te metes Y se metes el chamo O sea, está bueno, pero yo también tenía algo que hacer Y Sancho Sancho se metió el chamo O sea, porque me da Mira que está bueno, me gustó esa parte que me diste de lo de del lago ese que me diste un pedacito Está bueno, pero también fue mi idea, chamo, o sea Bueno, la cosa es que desde este momento declaro a Perú un país libre e independiente por la voluntad de los pueblos y por la justicia que Dios que Dios el líder de Maragona toda la vida defiende Y viva la patria y la libertad y que viva Maragona el líder toda la vida y muchas gracias Y cortá, cortá, cortá una vez cortá una vez cortame la bocha Che Y ahí nace el Che Ahí nació el Che Che Es un Che Es un Si en Quechua Y ahí nace el Che Y hora de gritar Alonso cuando quieras hasta que vi una de sus transmisiones Y su canal debería llamarse como el programa de Brian Desenamórate La firme Calladito Eres más rico Alonso Oh Mario Yo te dije Selecciones no que escribas No sé si estoy mal pero tuve una pareja con la que tuvimos que sentarnos a negociar cuántas veces lo hacíamos al día porque yo quería hacerlo todos los días como la comida pero él me decía que lo iba a dejar seco y terminábamos haciéndolo una vez por día a decir era una chica insaciable una chica que quiere hacer muchas veces el amor al día eso es inhumano Yo creo que Yo no puedo Yo tampoco No, no, no Yo tampoco ¿Alguien acá puede hacerlo todos los días? No, uno tiene que recargar los polongos Porongo es una gran palabra ¿no? Porongo No tiene que recargarlo Porongo Es el nombre de un chiquito en África ¿Tú tienes puesto los días Vincenzo? Porongo Lo bueno es que nos podemos turnar Interdiario Claro Uno recarga y el otro dispara Claro Uno recarga y el otro dispara ¿Para qué pregunté carajo? Dice Mi culpa es carajo Soy culpable Ya te salió tu chiste No me salió Yo no he buscado ningún chiste Yo he buscado un polo Entonces el chiste es un polo Es un polo Yo busqué un polo y me compré un polo Vamos a comenzar con el Escúchame Dime si vamos a comenzar con ese chiste Tú puedes traer lo que quieras cada vez que puedas Es más Yo te amenazo que la siguiente voy a traer otro No sé si polo pero voy a traer otra cosa Está bueno Así que Haz algo pero no Prepárate Está bueno Jorge y Ricardo hace unos meses Bueno hermano Siendo las horas pues ya muy avanzadas Son las 1 y 25 de la mañana Es correcto 1 y 25 de la mañana podemos comprobarlo 1 y 25 de la mañana Hoy día puede que no sabemos puede que hayan varios bonus tracks puede que haya un videíto de Gerardo en Polos Azules Si logramos rescatar del disco duro lo que podemos salvar Ojalá Ojalá que salgan Puede que sí puede que no pero puede que disfruten de la juramentación de los esclavos Cuéntame Gerardo Yo y mis dos compañeros podemos mandarle un saludo al señor que nos atendió muy bonito cuando fuimos a buscar comida medianoche en Miraflores Hermano las cámaras son todas tuyas Ok nunca supimos su nombre solo sabemos que es un mesero que ha trabajado 25 años como mesero y nos ha dicho que odia a todos en su trabajo y lo único que lo hace feliz es hablando huevadas ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? No me acuerdo La Fuente del Buen Sabor En el Kennedy Al costadito de Sí, en el Kennedy En el pasaje Está afuerita O sea, está como quedando al parque La Fuente de Soda La Fuente de Soda La Fuente de Soda Ya, solo vino y nos dijo efusivamente que nos quería mucho porque su vida era una mierda y lo único feliz en su vida era ver hablando todas las noches Papito lindo de La Fuente de Soda de Miraflores hermano te mandamos un abrazo enorme aquí tus amigos hablando huevadas También para la señora Beatriz que el otro día nos mandó un saludo y nos mandó un saludo llorando Ah, me acuerdo literalmente nos envió un mensaje llorando diciendo que siempre nos ve un saludo para ti Beatriz este y ya tu segunda dosis imagino que ya ya fue aplicada Yo mismo puedo hacer Primera dosis segunda dosis Ahí la ponemos carajo Un saludo para la señora Beatriz y para Papito lindo mesero de La Fuente de Soda de Kennedy te mandamos un abrazo hermano tú eres un fan destacado al igual que Beatriz de Hablando Huevadas O sea, se han ganado la insignia de ¡Fan Destacado! Un saludo para toda esa gente que es infeliz pero es feliz viendo Hablando Huevadas ¡Chau! 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 ¡Chau mozo! Y reparte la propina no te la quedes ¡Chau! 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 Bueno hermano ya llegaron los congresistas y nos tenemos que ir uno a uno desfilarán por aquí se pararán en el medio mirando al frente no sé si la cámara luego logre chapar pero en el medio mirando al frente nosotros de las espaldas le diremos si juran o lo juran por su patria y ustedes tendrán que jurar por su patria por Dios y por lo que quieran porque así se hace en el Perú carajo ¿Qué venga pasando congresista Cortés carajo? Con el micrófono por favor la cola detrás de la cámara el señor Mario Cortés de acá mucho gusto mirando hacia el frente por favor déndole la espalda pegues acá al escritorio carajo señor no sé si puede dar el pie por favor voy acá en el Congreso de la República voy a título por favor luego hacemos las agustaciones aquí según el reglamento de terror de cronograma para las decisiones y yo creo en el señor loco de cita tengo que cumplir con el cronograma lo dejo como el secretario señor Mario Cortés usted jura por Dios y por la patria cumplir los sagrados mandamientos de la constitución y servir a su país yo juro por Dios por la patria y porque el polvo que me haya metido la última vez con mi señorita novia sea solamente un polvo que este era un gran congresista si es así que Dios y la patria lo prueben y si no que lo vimos que sea padre un fuerte aplauso para el marco pasen por acá siguiente señor secretario acá el congreso de la revolución penal el señor secretario dejamos con el señor texi acérquese al estrado señor secretario le pido mucho cuidado con las palabras he dicho por favor no sé si cree en Dios porque es homosexual señor texi jura usted por Dios o por su Dios o por algún Dios por la patria que respetará cada congresista y una nada por su país juro por Dios por bueno por mi Dios por todos los homosexuales por todos aquellos cloceteros que aún no salen en que serviré a mi cargo si juro si es así una buena pinga que Dios lo premie con una buena pinga muchas gracias señor secretario carajo siempre los aplauso por favor se le pide a los presidentes el siguiente acercarse al estrado el señor el señor señor Romero ese querido regreso con la sista voy a presentar le el partido Perú Libre los dos con ustedes secretarios señor yo soy Romero mande identificado con el Tinder jura usted por Dios y por la patria y por eso señor Romero en su país jura jura lo juro por Dios por la patria por mi pastor alemán el Rottweiler que cumpliré todos los mandatos lo juro si es así que Dios y la patria lo prueben caminando derecho se agradece la participación se agradece a los nuevos si te hace cárcel al podio el representante del partido no mi amor no te estoy mintiendo no estoy en línea por las huevas lo dejo con usted señor secretario señor Abad usted jura por Dios por la patria por las cartitas que le envió su madre por todas esas que no quiero seguir hablando por todas esas cosas yo por Dios por la patria al micrófono por favor yo Sebastián Abad por Dios por la patria y por mi racha de fidelidad juro que voy a cumplir y hacer bien las funciones en mi país si es así que Dios y la patria lo prueben sino que Camila se entere gracias se le pide el reemplazo en el área de sonido a alguno de los miembros del equipo el siguiente va a aceptarse segundo integrante miembro de la comunidad LGTB necesito que el capitán agarre el micrófono señor le pido que por favor mantenga la cordura no estoy haciendo comentarios al aire libre tiene que pedir la palabra se le concede la palabra al señor Vincenzo acercarse al estrado señor secretario se le pido por favor por discusión yo creo que lo correcto señor capitán parece que tiene asistentes señor secretario lo dejo con usted señor Marcial Rey no Vincenzo perdón señor Vincenzo Rey juro usted por Dios dice que su mamita es tan devota y por la patria sea el mejor congresista de avanzar en su país pero prende el micrófono espera prende el micrófono prende el micrófono por tu capitán mi capitán nuestro capitán si juro y es así que Dios levátese ya por favor levátese ya levátese ya por favor es espectáculo retírese por favor ya retírese retírese representante del partido Perú somos libres independientes hagámoslo siempre por las redes santas no dejo con usted señor secretario el siguiente congresista señor Gerardo Morales señor Gerardo Morales jura por Dios y por la patria y por esa señorita contadora que a veces con la que se fuma unas cositas ahí se fuma en la constitución señor secretario limites a hacer por favor el protocolo juro por Dios por la patria y por mis bandidas Melisa y Alicia espera 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 Melisa Paredes y Alicia Delgado si es así fuerte aplauso si es así que Dios y la patria lo premien si no que Jorge y Ricardo lo despidan parece que no hay nadie más ahí lo se va haciendo el último portavoz se va a terminar la sesión del pleno el juramento de todos los correcitos asistentes nos vamos a cantar la sesión del pleno extraordinaria de 7pm TV Perú muy agradecido con todos señor presidente congreso hable como el señor presidente algunas palabras para cerrar algunas palabras para cerrar ahí el pedazo fue que yo se va a hacer que el pleno de 7pm te va a hacer pero si no que esta es la situación cuando yo con el pleno con la población con el pleno que te tiene no si no no si no es que la ecu te la 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 yo bueno yo siempre el apra para mí para mí mis amores cabichetas que prestezo y no quiero emocionar pero en presa viva el Perú señores viva el Perú viva gracias gracias gracias